Canta, pista, bola Canta, pista, bola Canta, pista, bola Toca, pa' que bailes Con toda el alma Para ti y amor A suerte la barbuca Suena la guitarra Vente allá a bailar Ay, gita la bola Cuanta, pista, bola Casa, pista, bola Lailo, 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 Lailo Ya la inahí, la inahí, la inahí, la inahí, la inahí Con toda el amor, para ti mi amor Lailo, 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 Lailo Gracias por ver el video.